Clavemaníaco, ¿me ves? Por un momento deja todo lo que estés haciendo y acompáñame. Definitivamente existe una diferencia entre estos dos artistas, pero ¿tenemos claro cuál es? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Cuando pensamos en los grandes artistas de hoy y los comparamos con los grandes artistas de ayer, a muchos nos salta a veces algunas dudas o diferencias como muy reales que vemos en las proyecciones, en los conciertos, en la manera de cantar, incluso en las capacidades o cualidades musicales que asumimos que tienen o no tienen. Pero realmente, ¿hasta qué punto esto condiciona el consumo de la música? ¿Existe de manera real una correspondencia entre calidad musical y consumo musical? A eso se le llama estrategia. Desde que empezó la música a pensarse como un producto, como un producto a consumir, estoy hablando desde siglos anteriores, 16, 17, 18, incluso 19, hubo centros de poder que fueron los que decidieron qué tipo de música se consumía y qué tipo de música se realizaba. Por ejemplo. Pensemos en un centro tan importante como lo fue Viena dentro del clasicismo. En este entonces, la música que normalmente se producía era música por encargo. Era música que necesitaban las personas de la aristocracia, los grandes reyes en las cortes, para amenizar sus eventos y entonces se le encargaba a compositores específicos que realizaban estas obras. Después de esto, entonces era que esa música comenzaba a ser consumida y difundida hacia las masas, hacia la población. Años después, con la llegada de las empresas musicales, con la generación de una industria de la música y con, evidentemente, la creación de las Mayors, las grandes empresas de producción, difusión y comercialización de la música. Entonces, una vez más, volvemos a tener un centro de poder específico. En este caso, van a ser estas productoras. Son ellas las que van a decidir qué tipo de estilo musical vamos a consumir, qué tipo de artista vamos a venerar e incluso qué tipo de música vamos a escuchar. O sea, si la gran productora, que es la que tiene los medios de producción, me da a mí discos únicamente y exclusivamente de rock, necesariamente yo, que no tengo acceso a más nada, pues voy a consumir discos de rock. Así pasó durante décadas, con lo cual era muy fácil establecer estilos específicos. Por ejemplo, hubo momentos donde lo que estuvo en el boom fue el pop. Asimismo, hubo momentos donde lo que estuvo en el boom fue el hip hop. Era muy fácil en este entonces pensarse estilos por etapas, o más bien etapas relacionadas directamente con estilos. El hecho de que un centro de poder produzca específicamente en gran medida lo que se va a consumir en materia musical, evidentemente incide en los gustos musicales de la población y en los parámetros de calidad que puede tener esa población para juzgar una obra. Por ejemplo, las discográficas o las grandes empresas van a ser quienes van a decidir realmente qué tipos de voces son mejores o peores, qué tipos de estéticas visuales en los artistas o estilos son los adecuados para comercializar. Y por tanto, nosotros como público, pues vamos a entender que si me lo da una disquera, voy a poner un ejemplo X como EMI, pues entonces eso debe tener calidad. No puedo argumentar nada ante esa lógica. A día de hoy, todo el juego cambió. Algo anda mal. Con el acceso a la globalización de la información y a las nuevas tecnologías, ya cada quien produce lo que quiere desde su casa. Ahora es tan fácil como tener un dispositivo con acceso a internet, subir tu contenido y esperar a ver qué sucede. O sea, ya la disquera o las grandes disqueras o la industria de la música en sentido general, no decide lo que tú consumes. De verdad parece que esto es el final. Ahora tú, como público, decides qué es lo que más te gusta y a partir de ahí influyes directamente en lo que las disqueras te van a ofrecer. Has flipado, ¿eh? Hablándote en clave, lo que te quiero decir es que si hay un artista totalmente desconocido que resulta ser un fenómeno en internet, es muy, muy probable que entonces venga una discográfica o una gran empresa de producción musical y lo contrate y entonces lo convierta en un fenómeno mundial. En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Aunque evidentemente esta cuestión del acceso a las nuevas tecnologías y un poco la democratización del arte puede traer muchas ventajas porque realmente nos permite visualizar y visibilizar personas con mucho talento que no han tenido la suerte de ser descubiertas por grandes productores de música, no es menos cierto que ha provocado que los parámetros de evaluación del producto artístico, en este caso específico del producto musical, se muevan. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? Ya no tenemos un especialista de arte y repertorio que decida si realmente el producto tiene calidad o no según los parámetros de esta disquera. Ya no tenemos un manager o personas de marketing que posicionen y jerarquicen los contenidos. Simplemente tenemos una masa poblacional enorme consumiendo y posicionando a través de sus vistas y sus likes cualquier tipo de producto que les pueda ser afín o no. Vaya, que sea a su grado. Entonces habría que preguntarse, ¿acaso la calidad musical ha mermado o será que los parámetros de lo que se entiende como calidad musical se han movido? No lo sé, tú dime. En los tiempos actuales no solo se consume lo que antiguamente, cuando digo antiguamente no lo piensen tan para atrás, estoy pensando en cinco décadas atrás. Lo que antiguamente se consumía. Todavía, evidentemente, consumimos rock, consumimos pop, consumimos salsa, canción. Pero a día de hoy hay otros géneros que han venido a posicionarse como los preferidos dentro de la población mundial, sobre todo dentro de la juventud. Estoy hablando de géneros, por ejemplo, como la música urbana. ¿Por qué les digo esto? Porque para poder establecer parámetros de calidad tenemos que tener en cuenta las necesidades de cada una de las escenas y los códigos con los que ésta se maneja. Vaya, que no quiero que seamos injustos cuando vayamos a juzgar un Freddie Mercury contra un Anuel. Para nada estoy negando las supercapacidades vocales, musicales, técnicas e interpretativas de Freddie Mercury. Sería incapaz de minimizar semejante fenómeno. Lo que quiero decir es que un cantante de música urbana no necesita específicamente las mismas capacidades o cualidades vocales que un cantante de canción o de rock como lo era el gran Freddie Mercury. Lo cierto es que en los tiempos que corren el público se ha convertido en el principal protagonista de la industria musical. Esto es desde mi perspectiva. O sea, ahora el público dicta qué quiere consumir, el público dicta qué artistas prefieres y dicta qué estilos de música se van a posicionar como los más populares. Por eso creo que es muy necesario cada vez instruirse mejor sobre los tipos de música, las capacidades de los artistas y realmente las jerarquías que vamos a establecer. Tenemos que ser muy responsables en qué calificamos como bueno y de calidad. Por hoy esto se acabó. Mi nombre es Lea Cárdenas y por favor te invito antes de irte a que pases por aquí, te suscribas, le dejas la campanita y me regales un like. Espero encontrarte en otra emisión para, como siempre, seguir hablando en clave. Ya, voy a empezar así.